¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando el baile en la pista es un deleite Combinados como el agua y el aceite Ahora estoy disfrutando viendo como llueve el oro Así que si me ves con otro baby I don't give a fuck Yo sufro de ese problema en el que no puedo estar solo Así que si me ves con otro baby I don't give a fuck Mira mami así soy yo Estilo, droga y flow No importa si dices no Hay otras esperando Mira mami así soy yo Estilo, droga y flow No importa si dices no Hay otras esperando Hey, aprenderlo Vamos a perdernos Lo que buscas tengo Cada vez me aprendo Bitchy, bitchy, bitchy Tóquense a mi tiempo A tu novio dijemos ¿Qué esperas para moverlo? Por el lujo de una hoe En un jacuzzi De vacilar con la moneda Y una uzi Moni Como me gusta tu booty Hay locos esperando que deje chucky Funky Toda la noche mermelada dulce En esta pista no creo que nadie se cruce Pusen tus piernas mientras otros te seducen Y yo le temo que cualquier otro te guste Es que quien la cuide cuando salga Que no se moleste cuando vaya Háblate los miles y la tanda Cualquiera de estos perros tras tu falda Me acerco más si es que se va Me induce a que la vuelva a tocar No creas en mí si la pasas mal Que si la pasas bien vas a regresar Bitches, bitches Bitches, bitches All the night, mamá Como pa' me high Tenemos party en el 59 Death one for my bitches Bitches, bitches Bitches, bitches All the night, mamá Como pa' me high Tenemos party en el 59 Amo a todas mis bitches Las protejo Si tienes novio No me quejo Soy gangsta Soy pacheco Soy un ángel Aunque peco Tú chupas Yo seco Vi por Tu muñeco Esta noche me peiné Me vestí chingón Y el asiento no tomé Te levanté como un Lord Raider Ando rebotando la fiesta de ayer Soy el rey No sé perder Vengo del futuro Y no quiero volver Seguro que estoy duro Empieza a mover Están maldota Si conectan A tu ser Mami Tengo una botella de Jenny Desnúdate en la cama No te quites los tenes Mira, mamá Si soy yo Estilo, droga y flow No importa si tú dices no Hay otras esperando Mira, mamá Si soy yo Estilo, droga y flow No importa si tú dices no Hay otras esperando Death one for my bitches 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 All the night, mamá Tú me pones high Tenemos party en el 59 Death one for my bitches 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 All the night, mamá Tú me pones high Tenemos party en el 59 Tengo mucho amor como Nate, mami Dame el oro, dame el oro What's up? Todo lo llámanos, ¿no? Lo que buscas, lo que deseas El estilo, el flow Damn, shit Prétalo, préntalo Ya Senta suerte, suerte Baby 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 ¡Gracias!